... Agotando ya el quinto mes del año, caminamos hacia el verano, después de un viernes sofocante, de un sábado fresco y un domingo sin comuniones, ni mucha celebración por la ascensión. Último miércoles de mayo, en el que seguimos hablando del tiempo con José Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo sigues? Pues muy bien, aquí ya disfrutando del calorcito, y eso que el fin de semana, menudo frío, menudo cambio de tiempo hubo. Ya no sé si te acordarás, pero el viernes se dio... ¿Cómo no, cómo no? Más de 30, ¿no? Sí, las temperaturas máximas de, bueno, de todo el mes de mayo, probablemente el año, rozando los 32 grados de máxima en el valle, y sin embargo al día siguiente, el sábado, entró cierto, entró aire más frío, más húmedo, y bajaron más de 10 grados las temperaturas, y ese contraste, pues casi pasamos frío, ¿no? Pero bueno, después ya se ha ido recuperando, y ya tenemos un tiempo más típico de la época, con fresquito por la mañana y muy buenas temperaturas al mediodía. José, ¿y estos altibajos a qué se deben? ¿Por qué estos cambios tan bruscos en el tiempo? Bueno, pero esto es totalmente normal. Además, también suele formar parte del típico tiempo veraniego riojano, que digo yo, por el cual suben mucho las temperaturas durante unos días, llegan unas tormentas, después de las tormentas entran vientos del noroeste, que hacen bajar mucho las temperaturas, y se vuelve a reproducir ese ciclo muy típico, ya te digo, del verano, a lo mejor no con tanto frío, pero bueno, tampoco son fenómenos extraños. De hecho, el año pasado, en junio, nevaba todavía en Valdezcaray, para que veas tú, y después marcamos las máximas en Logroño, así que bueno, tampoco son cosas fenómenos muy extraños. El viernes más de 30 grados, el sábado más bien fresco, el domingo, bueno, pues fue un día agradable. Hoy tenemos cielos radiantes y calor, y esto parece que va en aumento. Sí, así va, así es. Tenemos en capas altas mucha estabilidad, aire cálido, aire estable, que inhibe la formación de nubosidad, y además en superficie, pues tenemos altas presiones, anticiclón, hemos tenido una bolsita de aire frío en el inicio de la semana, que ha dejado tormentas, sobre todo en el centro. Aquí estaban previstas, pero no nos han llegado a afectar alguna muy discreta en zonas de la Ibérica, y ya pues con este anticiclón y estas altas presiones, pues vamos a disfrutar de este tiempo soleado, y con temperaturas que además ya estamos en días muy largos, pues se nota el calentamiento diurno, y el ascenso de temperaturas, que hoy también vamos a notar, y ya pues rondaremos los 30 grados en el valle hoy. El pasado mes de abril fue de lluvia. ¿Cómo se ha comportado este mayo, meteorológicamente hablando? ¿Cómo podríamos calificarlo? Pues bueno, mayo también, en el inicio fue casi una continuidad de abril, y ahora pues tendría que mirar, fíjate, porque probablemente las temperaturas también hayan sido superiores. Todavía no he hecho el cierre de mes, pero la semana que viene lo comentamos. Bueno, la semana que viene lo comentamos, y ahora lo que vamos a comentar es cómo va a terminar el mes, cómo va a ser el fin de semana, que lo tenemos ya en puertas, y el lunes cómo vamos a estrenar el mes, en el que daremos la bienvenida al verano. Pues vamos a este fin de semana, y estos días que nos quedan de esta semana, va a ser una continuidad de lo que ya tenemos. Tiempo estable, tiempo tranquilo, altas presiones, muy poquita nubosidad, quizá alguna nube de desarrollo vertical, esos cúmulos nimbos por la tarde en zonas de la Ibérica, y temperaturas altas, con máximas que ya te digo, van a alcanzar incluso, superar los 30 grados del valle. Y como consecuencia de lo que te decía antes, del ciclo del verano riojano, pues después de esos días de calor, sobre todo de cara al domingo y de cara al lunes, se inestabiliza un poquito la atmósfera, ya se nota el calentamiento diurno, se forma una baja relativa, que va a favorecer que puedan aparecer algunas tormentas, generalmente suelen ser más típicas en zonas de montaña, en zonas de la Ibérica, pero incluso podrían llegar al valle. Así que mucha tranquilidad hasta el domingo, que se va a inestabilizar un poquito la atmósfera, y esta inestabilización también se puede producir a lo largo del lunes. Domingo un poquito inestable, pero el fin de semana de calor y de paseo con cuidado. Eso es, y cuidado con el sol, que ya calienta mucho, bien protegido, las piscinas todavía evidentemente no las pueden abrir, pero bueno, esperemos que poquito a poquito este calor mate al bicho, que lo deje ya plano, que desaparezca, y que podamos ir regresando a la normalidad. Bueno, de momento, pues eso, paseamos, pero en zonas sin mucha afluencia de público, para poder respetar esas distancias y no agobiarnos con el calor que vamos a tener, sobre todo, pues de cara al viernes y el sábado. José Calvo, muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles, un abrazo. Hasta la semana que viene, adiós, adiós. ¡Suscríbete!